Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Hoy día les voy a mostrar más o menos cómo es mi trabajo, el trabajo que hago aquí en Japón. Entonces, espero que les guste. Antes que todos se suscriban, le den me gusta al video y lo compartan con todos sus amigos. Bien, vamos al estudio. Bien, vamos al estudio. ¡Hola! Ya llegué al estudio. Les voy a mostrar un poco el trabajo que hago. Saludos, saluda a mi primo de Jeff. Estamos aquí, vamos a grabar una canción que hice... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Di Jeff? ¿Di Jeff? ¿A qué Jeff te dice? ¿Di Jeff? ¿Ese es el primero cuando comenzó? ¿Cuándo debutó? ¿Cuándo salió del clóset? Y lo hice creo que el año pasado, creo que después ya la he dejado acá. Es que tengo costumbre de hacer música, me sale el coro y algunas cosas y después ya... El año que viene así lo vas a terminar. El año que viene así, no, pero este ya lo vas a terminar. Ya tiene que cerrar el coro, falta grabar el verso. Mi primo va a grabar su parte, el verso. Después va a grabar Jensi, un amigo que vive en Toyohashi, en otro Ken, en otra prefectura. Y luego lo terminamos y lo seguimos a los canales respectivos. Bien, ahorita voy a grabar el coro que ya había grabado, pero creo que lo podemos hacer mejor, así que... Voy a... voy a intentar, ya si no sale, que se quede coger el que está. Le voy a mostrar un poco de cómo va yendo esto, si quieres. Tienes que grabarlo porque no te lo borre. Jajaja Tienes que grabarlo porque... Tienes que grabarlo porque... Tienes que grabar, tienes que decirme bien, ok. Entonces ya, pronto les escribís. Jajaja 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 Mi mente, mi mente Mi mente no te deja de pensar Aunque quiera No te puedo olvidar Mi corazón te necesita Tú eres toda mi alegría La razón de mi vida ¿Será que salió bien? O no, algunas partes creo que salieron No, ese parte está feo Esta de acá Pero desde mi corazón puedo borrarlo normal Este es el trabajo del día a día Y sentadito No, yo no estoy, yo estoy paradito Si se sienta se duerme Los pobres que vienen a grabar se duerme La gente cuando viene a grabar viene compañero Se sientan y se duermen Agarra se tiran ahí a borrillo Mira la diferencia Así le da peso Y se nota la diferencia en guante Se acabó la batería Ya hemos terminado de grabar mi parte Todavía falta la parte de mi primo La parte de Jensi Faltan los chanteos que serían los versos Yo grabé la entrada, el intro El coro Y ya creo que Creo, no sé Para de aquí una semana, dos Tal vez Ya me imagino que debe ser listo El tema Ahí cuando esté listo Se los informo vía Youtube o Periscope O YouNow No sé Ya veo la forma Y eso es básicamente Nuestro trabajo aquí Aquí en Japón Yo terminé de grabar Son las 4 de la tarde Estuve más o menos a partir De las 10 de la mañana Grabando Desde las 10 de la mañana Estuve grabando Ya terminé Mi parte Ahora falta la parte de mi primo La parte de otro amigo Que vive De mi otra prefectura Y bien Mañana voy a viajar Para esa prefectura Voy a juntarme Vamos a hablar sobre algunas cosas Que tenemos pendientes Y Voy a tratar de grabar El viaje Hasta allá Es un recorrido Bien 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 grande Digamos que son Más o menos 9 horas Si En tren normal No es en tren bala Ni en nada Ni en Ni en O unibus Es en tren normal Quiero mostrarles Todas las ciudades Que voy pasando Esto queda Creo que para el sur Para el sur Del país Ahora no sé Qué voy a hacer No sé Si voy a salir nuevamente Estaba buscando Algunas cosas El día de ayer Me paró la policía Bueno No me paró Sino que Cómo les cuento O sea Yo estaba Como ven ahorita Estaba yendo En este sentido Donde estoy ahorita Estaba manejando Y La policía Venía del lado Este Contrario No Y yo como que Me paré un poco O sea Para darle pase Porque Yo tengo Este No sé si es manía O este Este tipo de respeto Que cuando pasa La policía Yo prefiero Que pase primero Y yo poder voltear Porque yo volteé A la derecha Y Como que medio Sobrepararon El carro Y Y parece que Como que me quedaron Mirando algo así ¿No? Volteé a la derecha Y se me ocurrió Parar ¿No? Porque estaba haciendo Periscope Se me ocurrió Parar Y hablar Con Con todas las personas Que estaban En ese momento En la transmisión En vivo Y Esperemos Más o menos Un minuto Estuvimos ahí parados Y Llegó a la policía Por el Por el sentido contrario Por algunas callecitas Que hay siempre Aquí en Japón Llegó por ahí Medio que Iba sobreparando Fernández Y pum Me quedaron mirando Y se pararon Y me pidieron Se bajaron Y me pidieron Documentos Y a eso Se los voy a A tratar de grabar En otro video Para explicarles El por qué Porque La verdad Como les cuento No pasó nada No cometí Ninguna infracción Pero ¿Por qué Me pararon? O mejor dicho ¿Por qué Regresaron? Y por qué Me pidieron Documentos Que O sea No deberían pedir Ellos No son Personas Autorizadas Digamos así Para pedirme El documento Que me estaban pidiendo Pero en fin En otro video Como les digo Voy a tratar De explicarles El por qué Ok Si quieren Si quieren Adelantarse A los hechos Pueden ir A mi periscope Y que está Aquí en la descripción Siempre se los dejo Y mis redes sociales También Y pueden ver Lo que ocurrió Espero que Les haya gustado Y se suscriban A mi canal Por favor Y lo compartan Con todos sus amigos Den like A los videos Y vean otros videos Que tengo Acerca de Japón Ya iré grabando Otro tipo de videos Así que Tenga un tiempo Voy a tratar De grabar Más videos Y seguir subiendo Por eso Que les pido Que se suscriban Le den me gusta Al video Lo compartan Con sus amigos Y Vayan a mis redes sociales Que Como les estoy diciendo Están aquí En la descripción Del video Vayan Escribanme algo No sé Si quieren saludos Si quieren Que grabe algo En especial De aquí de Japón Algunas sugerencias Que tenga Los voy a saber Recibir Ok Nos vemos En un próximo video Recuerda Yo soy Fernando Iván Chao gente Chau 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 Chau